Francisco se reunió con un grupo de periodistas y les agradeció su dedicación por su trabajo diario. Además les recordó su responsabilidad en la construcción de un mundo mejor. La delegación estaba compuesta por miembros del Premio Internacional de Periodismo via Joáñez. El Papa habló especialmente de los reporteros de guerra que arriesgan su vida. Las palabras del pontífice a los periodistas recuerdan lo que ya les ha dicho en el pasado. Lavoro y auspico que sea siempre al servicio de la veridad y del bene comune. Un aplauso a todos los jornalistas. Tras clausurar la audiencia con una oración, el Papa saludó a los periodistas presentes.